Ahora, venga. Vamos, 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 eso, bien, vamos, sigue, sigue, va bien, sigue, 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 ajá, sigue, 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 ajá, está llegando, ya estoy en la sombra, vamos, ven, sigue, con calma, con calma, no te desespere, vamos, vente, ajá, ¿quieres un aloncito? Ok, te voy a soltar, sigue, 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 está llegando, Casi perfecto, en un día. Estella tu medalla. ¡Tatán!